La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Segundo de Corintios 13 y 14. Lo que más desea la persona del Hijo, Jesús mismo, ven, lo que más desea Jesucristo es que usted experimente de su persona su gracia. Lo que más desea la persona del Padre que usted experimente es identidad, que usted es un Hijo amado, es el amor del Padre por ellos. Pero lo que más desea, el Espíritu Santo que usted experimente es una correcta comunión y relación con Él. Por eso es que dice más adelante que el Espíritu Santo los anhelas celosamente. ¡Amén! ¡Amén! ¡Fuerte, amor! ¡Acuérdense! Cuando un pastor, no digo pastor porque eso es el cabeza y el líder y todo lo que entra a una iglesia entra por el pastor. Si yo le predico falsa doctrina, usted es a memoria. Si yo le predico lo correcto y amo y me apasiono por lo correcto, eso correcto se manifiesta en su casa. ¡Amén! Si yo le predico testimonio, Dios estaba afuera y a Dios pronto, el Espíritu Santo huyó sobre mí. Dios estaba en ningún marcha señal de milagros promenios. Dios murió, porque amamos al Espíritu Santo. ¡Amén!